Hola, somos estudiantes de sexto derecho del liceo número 7, nuestro tema es el portuñol y en este video vamos a explicar cómo estamos llevando a cabo el proyecto. Bueno, razones para elegir el tema. Elegimos este tema debido a la novedosa, llamativa e interesante temática del asunto. Además, es algo muy normalizado en la sociedad que parece que no le damos la debida importancia. Siendo algo tan característico e importante en el sentido de la identidad riberense. Podemos suponer que su base nace de la interacción entre brasileños y uruguayos en dos ciudades consideradas una sola entre dos países. Es común ver este dialecto en centros comerciales, por ejemplo bancas, camelos y fundamentalmente entre amigos y familiares. Está tan arraigado en nuestra cultura que para el resto de departamentos es algo muy notable. Objetivos. Investigar para informar sobre la riqueza e importancia a nivel social del dialecto en la ciudad de Ribera. Ampliar conocimientos sobre cómo las personas manejan y valoran el uso del dialecto. Descubrir la diversidad de vocablos que hacen parte del diálogo cotidiano de los riberenses. Sintetizar la información para poder elaborar un juicio de valor sobre el tema. Para los teóricos, en la ciudad de Ribera no hablamos ninguno de los dos idiomas en lo cotidiano, ni el portugués ni el español, sino que consideran que hablamos mal. Sin embargo, ellos mismos afirman que hablamos una tercera lengua, la cual es el portuñol o dialecto portugués en el uruguay. Lo cual claramente refleja un sentido de identidad en todos los riberenses, que nos hace diferenciarnos de las demás regiones de nuestro país. Además, significa que tenemos una riqueza cultural en nuestra ciudad. Según la investigación que realizó el estudiante chileno de Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, dice que la mezcla entre la lengua portuguesa y el español uruguayo creó aquí en la frontera un sentimiento de identidad, mismo que en el país no haya sido algo muy aceptado en la época. Esto provocaba que los muchachos nacidos en la frontera hablaran lo mínimo posible y perdieran su identidad y raíces culturales. Pero la Facultad de Humanidades en la década del 70 logró probar la riqueza lingüística del portuñol y afirmó que merecía tratamiento científico y definitivo. En el documento también establece que con la Reforma Vareliana el español queda como lengua oficial en el país, el Uruguay, y que por eso se tuvo un problema aquí con la frontera, por el bilingüismo. También establece que el bilingüismo queda tachado como un error de política y planificación lingüística. En el artículo del diario El País, el 16 de marzo de 2006, el periodista Freyamón Escaranza escribió que el portuñol riverense dejó de ser un estigma y que desde hace décadas en el sur del país dicen que los que utilizan el acento fronterizo por la influencia de los brasileños se clasifican como vallanos. Además, Fernández Carranza cuenta que la profesora Rosario Brochado, en ese entonces subdirectora del liceo número 5, sostiene que el menosprecio al portuñol se debe a la mala comprensión de la realidad histórica. Aunque para el fronterizo no era más que una deformación de dos idiomas, Chito de Melo, conocido cantautor vocal, cultor del dialecto fronterizo, señalaba que el portuñol es dinámico, no tiene reglas definitivas y a diario se puede crear un nuevo vocabro. En varios lados, porque he cantado a brasilerao, que es herejía pronunciar CIA, o que en Bahía fui bautizado. Querido hermano montevideano, no soy vallano, estás engañao, soy de Rivera de la frontera, donde cualquiera habla entreverao. Soy fronterizo, medio mestizo, siempre insumiso, desde gurí. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidio, ma y no estoy ni ahí. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidio. Tengo mi doma, no canto en broma, soy rompidio.